El Ministerio de Salud ejecuta un plan de intervención para la contención del dengue debido a la alerta epidemiológica que circula en Centroamérica por un brote de dengue. Según los últimos reportes, Honduras reportan más de 3.000 casos, de los cuales 10 son de dengueño rágico. En El Salvador en el año se reportan 4.533 personas infectadas, el doble que el año pasado a la misma fecha. Con 25 fallecidos, Guatemala a nivel nacional reporta 4.553 personas infectadas. Costa Rica presenta pequeños brotes de dengue en frontera con Panamá. Para evitar que los nicaragüenses sean golpeados por un fuerte brote de dengue, el Ministerio de Salud ejecutará planes de prevención desde los puestos fronterizos de nuestro país y desde cada departamento con destino a Managua. Como sitio que tenemos dificultades por la migración que entra, digamos, viene gente del norte, viene gente del sur, nosotros queremos hacer nuestro plan de intervención para contener la aparición de cualquier brote de dengue que pueda estar suscitándose en los otros países y que pueda llegar a nosotros específicamente por la situación que hay en esos lugares. Hay algo que sí que hay que mencionar, que recordemos que Managua representa más o menos un 35% de la población de todo el país y somos un sitio de migración, somos un sitio de tránsito, todo el mundo pasa por acá y entonces el plan va orientado a la prevención del dengue. Específicamente la destrucción de criaderos de dengue que se encuentran todas nuestras casas, que pueden estar en las escuelas, que pueden estar en nuestros centros de trabajo. Todos los objetos inservibles que volvamos a los patios en el caso de las casas o inclusive a nivel de lo que es los centros de trabajo, aquellas cosas que sacamos en desuso, nos volvamos a los fondos de los patios también y con ya la presencia de la lluvia, esto se vuelve a entrar de los potenciales del mosquito aéreo. Ejecutar acciones inmediatas que refuercen todos los planes de luchas contra el dengue, elaboración y ejecución del plan de seguimiento a las acciones de lucha contra el mosquito transmisor del dengue desde el SILAIR hacia los municipios, alertar a los delegados del Poder Ciudadano y reforzar la coordinación intersectorial. Llegar a todas las escuelas, vamos a llegar a todos los barrios, vamos a iniciar la cuarta jornada de lucha contra el dengue, que va a visitar todos los barrios de Managua, se va a estar haciendo énfasis en los planes de limpieza por barrio, los planes de limpieza en las escuelas, vamos a estar haciendo énfasis en la participación de los gabinetes, de los consejos de familia, salud y vida, integrándose en cada uno de los lugares para hacer la prevención del dengue. Impulsar una estrategia concertada con todos los actores de la sociedad es parte de las acciones que se tomarán desde este jueves próximos, dará inicio a importantes campañas de lucha contra el dengue, llevadas desde el MINSA a todo el pueblo. En general, para ello es importante que cada individuo participe activamente de cara a la limpieza y amatizaciones que se estarán llevando a cabo para erradicar el mosquito transmisor del dengue. Noticiero 6, Xochilosodio.